Haciendo equipo es mejor para el servicio de las personas más vulnerables que necesitan de nosotros. Las cosas no se mueven solas, hay que moverlas y esa es la intención de nosotros, de hacer equipo. Y tenemos que ser nosotros facilitadores y apoyarlos y por eso este punto de encuentro, esta oficina de gestoría para eso es.